José Fabián Jr. está vacacionando por Nueva York, pero le dijimos pare las vacaciones porque aquí dijeron anoche que habrá mucha nieve, que se yo cuando así es que yo quiero que usted me reporte y diga papi no hay problema si es para ustedes y nosotros, aunque esté en Nueva York estoy listo así es que desde la gran manzana, viendo a ver que pase ya con la nieve y la cosa José Fabián Jr. veamos Muy buenas tardes amigos de ustedes y nosotros, esta vez desde otro país específicamente en Estados Unidos, donde cientos de personas dominicanos, americanos, árabes, japoneses, de todo el mundo aquí se están preparando para la próxima nevada que ya empezamos a sentir su efecto desde el día de ayer las autoridades pues estaban dando las informaciones que las personas por favor que compraran comida extra si no tienen que salir y que no salgan, vamos a mostrarles un poco de lo que está pasando específicamente donde me encuentro aquí en Manhattan, con esta nevada que se aproxima o esta tormenta, que ya están cayendo algunos copitos de nieve pero todavía no ha entrado en su máximo potencial una fuerte tormenta de nieve azotó al medio oeste en el día de ayer y en Minnesota cayó más de un pie de nieve donde anoche llegó levemente al nordeste de los Estados Unidos donde los habitantes apenas se recuperaban de la tormenta que les afectó el pasado fin de semana y hasta el momento hay más de 40 millones de personas que se preparan para recibir el impacto de esta la tormenta que ya tocó a New York desde anoche y se intensifica mientras pasan las horas hay lugares que se esperan hasta 12 pulgadas de nieve vamos hoy para comprar más comida para tener suficiente comida por si acaso eso cae, que no podemos salir para afuera en Manhattan las autoridades de educación no cancelaron las clases debido a que lo peor de la tormenta será en horas de la tarde sin embargo es decisión de los familiares de mandar a sus hijos a las escuelas ya se pueden observar que los equipos destinados para limpieza de las avenidas que trabajan desde tempranas horas también los neoyorquinos como es costumbre lanzaron sal en frente de sus viviendas al igual que las más de 2 mil camionetas que se desplazan por toda la ciudad agregando el químico están haciendo las autoridades para mantener la seguridad en las carreteras las condiciones serán peligrosas así lo afirmaron el Servicio Nacional de Meteorología es que los estragos de la última tormenta todavía se sienten aún hay más de 12 mil hogares sin electricidad y las autoridades trabajan para resolver este problema que para los afectados esta nueva tormenta no es vista con buenos ojos se prevé que las inundaciones lleguen a un máximo de dos pies en lugares vulnerables como Puerto Bajo de New York Jamaica Bay, Black Base, el sur de Nassau y el sur del Suflok y el sureste de Connecticut serán los más afectados es que para la ciudad de Nueva York se esperan de 8 a 12 pulgadas de nieve que caigan pero eso ya sería en horas de la tarde y equipos como este que están a mi espalda son los que van a tratar de limpiar toda la nieve que caiga hay más de 2 mil camiones de esto junto con los que también riegan la sal para que puedan así quitar la nieve más fácil en un reporte especial desde la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos José Fabián Jr.